German Shepherds Nunca creí, Prieto Ingrato, me fueras tan traicionero Que la traición que me hiciste no se queda como quiera Recuerda que me juraste Una pasión verdadera Si tienes otros amores, ¿por qué no me las presentas? Mira si son mujercitas Arreglaremos las cuentas Para que vivas con ellas Y haz que conmigo te afrentas Música No quiero amor, esa fuerza Cuando ya no hay voluntad Música A mí me gusta que me hablen con la purita verdad No me andes más dando vueltas Música Que no soy perro del mar Música Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Música Pero no olvides, Ingrato Que fuiste el preferido Y que yo soy de las hembras Música De esas que nunca se olvidan Música Música Música